Apuro Deportes, Deportes por Deportistas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, estimado amigo de Apuro Deporte y Deporte por Deportistas, a una nueva edición del Adventure Race Tandil. Domingo 15 de marzo de este año 2015, organizó con pleno éxito deportivo el Club de Corredores, uno de los eventos ya tradicionales y clásicos del calendario de aventura deportiva de nuestra querida Argentina. Y allí estaban las cámaras de Apuro Deporte para registrar, por supuesto, lo que va a ser esta partida, esta largada llena de alegría deportiva, en la cual pudimos estar presentes y vislumbrar y apreciar el marco y el entorno realmente de excelente organización deportiva a cargo del Club de Corredores. 3.000 atletas presentes que dijeron nuevamente sí a uno de los grandes eventos que se vienen desarrollando a lo largo de los años en nuestro país. Y Tandil es una de las fechas y ciudades elegidas por todos los atletas de aventuras. Así dio inicio y comienzo esta nueva y última edición del Adventure Race en Tandil, aquí en Apuro Deporte, en Deporte por Deportistas. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Gracias! ¡Está barrancada! ¡Está! ¡Apuntos de Botes! Deportes por deportistas.